Darle la bienvenida e introducir a Carlos Vela como nuestro primer jugador designado para el club LAFC. Cuando iniciamos el proceso de construir nuestro equipo, identificamos ciertas características de jugadores y Carlos cabe al perfil perfectamente. Y también es importante decir que no solo elegimos a Carlos, pero Carlos nos eligió. Aunque había interés de clubes en Europa, Carlos está aquí con nosotros. Carlos es otra indicación de nuestra ambición y del tipo de club y de equipo que seremos.